En los años 20, un pensador italiano estudió las formas de dominación en las sociedades modernas. A esa forma de dominación la llamó hegemonía y la definió como el modo en que la clase dominante somete a las clases proletarias. Las clases dominantes ejercen el control social desde la economía y la política, pero este pensador italiano plantea que, además y fundamentalmente, se ejerce desde la cultura. Según él, la hegemonía se instala a través del sistema educativo, las instituciones religiosas y los medios de comunicación. Además, acuñó el concepto sociedad civil e impuso el término intelectual colectivo. Fue a fines del siglo XX cuando la globalización intentó romper las fronteras comerciales y culturales para imponer la hegemonía del llamado pensamiento único. Fue en este momento que resurgieron con fuerza las ideas de Antonio Gramsci. Salud amigos, en esta oportunidad el maestro Jauretche nos enseñará cómo los medios de comunicación se convirtieron en el cuarto poder y luego pasaron a ser el primero, constituido por las grandes empresas periodísticas, que son primero empresas y después prensa. Se trata de un negocio como cualquier otro, que para sostenerse debe ganar dinero vendiendo diarios rellenos de noticias y publicidad, o mejor dicho, de publicidad y en el lugar que queda, noticias. Así, el diario es un medio y no un fin, y la llamada libertad de prensa se transforma en una herramienta para ocultar intereses económicos, porque la prensa es libre sólo en la medida que sirva la empresa y no contraríe su ganancia. Si la noticia no conviene a sus intereses, el amo y señor, o señora de la información, baja el pulgar y el hecho desaparece como por arte de magia. El maestro Jauretche ya nos había advertido con esta sentencia. Más que cuarto poder, poder de cuarta. Los grandes diarios tuvieron su época de oro. Hoy, la transmisión televisiva es la que se adueña y maneja voluntades. Una noticia se impone para que otra se olvide. Se destaca lo que conviene, mientras se esconde debajo de la alfombra lo que al sistema le resulta molesto. ¿Qué diría hoy el maestro Jauretche de los diarios y noticieros que ponen en primera plana el mal que aqueja a la Argentina es la inseguridad? Cuanto menos se agarraría la cabeza. Hoy, en los medios masivos de comunicación, no se duda en catalogar a la inseguridad como uno de los principales problemas del país, cuando es, en realidad, una consecuencia del verdadero marcapasos nacional, el índice de pobreza e indigencia. Lo dice la señora de la casa, el galán de la novela, y ni que hablar del noticiero de la tarde. Se puso de moda el miedo al prójimo, pero no a cualquier prójimo, sino al distinto de los cánones europeos y occidentales, al distinto por ser morocho, desocupado, pobre, usar pelo corto o pelo largo. Entonces, esto es seguro, esto es inseguro, esto no. La psicosis no para. Los pobres no aparecen como las víctimas del sistema, sino como las protagonistas del melodrama policial de la clase media, y con el que solo se beneficia la alta. Así que, amigos, no confundamos causa con consecuencia, ni inseguridad con indiferencia. El maestro Jauretche solo se ocupa de recordarnos que la sumberestructura mediática es una de las principales responsables de la divulgación de las onceras argentinas. Pero cuidado, no con la idea de iluminarlas para luego derrotarlas, como nos enseña don Arturo. Así que, queridos amigos, dejemos de consumir el puento que nos quieren vender, o al menos, hagamos una buena digestión de la información. Demostremos de una vez por todas que los argentinos no comemos vidrio. Y recuerde siempre, amigo, las palabras que bien dijo el maestro don Arturo, en cuanto el sonso analiza la soncera, deja de ser sonso. La batalla se la logra si usamos todos los medios posibles, todas las herramientas posibles, discurso, organización, libros, televisión, novelas, chistes, bromas, teatro, dibujo, todos los medios posibles de expresión del arte y del espíritu humano para transformar los esquemas más profundos del orden ético y del orden lógico con que las personas simples, sencillas, organizan su vida, organizan su mundo. Y hay que convencer al que hace la telenovela, al guionista de televisión, al guionista de teatro, hay que hablar con el artista, hay que hablar con el que hace radioteatro, hay que hablar con el que hace presentación de música, hay que irradiar un nuevo sentido común revolucionario, que es irradiar un nuevo esquema espiritual que nos permite ordenar ética y lógicamente el mundo. Tenemos una tarea gigantesca, presidente. Esa es la manera en que el intelectual debe comprometerse. Usar todos los medios posibles, usar todas las vías posibles, usar todas las herramientas posibles para desmontar el viejo orden lógico y ético del mundo y para introducir las pautas de un nuevo orden lógico y ético del mundo. La escuela, la radio, la televisión, la universidad, los debates, las reuniones, la academia, los sindicatos, los barrios, las reuniones entre amigos, el teatro, el dibujo, absolutamente todo. Solamente si los intelectuales asumimos este reto multifacético, multiforme y absolutamente diverso, la batalla para enfrentar esta monstruosidad que hoy día nos domina va a poder ser posible y llevar a cabo su triunfo. Presidente Maduro, somos luchadores de palabras y de símbolos. Esa es nuestra misión. Para eso hemos estado, para eso hemos estudiado. Lo que usted hace en la lucha cotidiana, lo que el presidente Evo hace en la lucha cotidiana, lo que el presidente Correa hace en la lucha cotidiana con las medidas económicas, con las medidas políticas, tienen en estos otros guerreros de los símbolos y de las palabras a gente comprometida que aprende de ustedes y que quiere llevar lo que ustedes hacen más allá. Más allá del decreto y de la ley. Queremos llevarlo aquí adentro, en el espíritu de cada ama de casa, en el espíritu de cada obrero, en el espíritu de cada vecino, en el espíritu de cada vendedora del mercado, en el espíritu de cada joven que va al colegio y a la universidad. Si eso se complementa entre lo que hace el gestor de políticas revolucionarias y el gestor de símbolos revolucionarios, esto se vuelve indestructible. Entonces, yo pensaba a ese hombre que estaba en la fábrica, le decía, no, sí, claro, lo que le metían todo el día, tiqui, 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 como el pájaro carpintero, que lo que le faltaba a él para la casa o lo que faltaba a él de más salario, era porque el gobierno lo descontaba de impuestos para los planeros. Entonces comienza la primera cuestión, la disociación. Todo lo que yo tengo, me lo gané yo solito. Pero además, comienza la estigmatización de las políticas públicas públicas que ayudan a los que todavía no lograron como él un puesto en la fábrica o un puesto en el comercio y entonces, o un puesto en la oficina, un empleado de oficina, y entonces comienzan a ver al pobre, al que es titular de un programa porque todavía no pudo ser incorporado definitivamente al proceso productivo, casi como alguien al que hay que desechar y que no merece que le den nada porque seguramente si no trabaja es porque no quiere. Y si vive en la villa es porque le gusta. Si yo pude conseguir casa, ¿por qué los otros no pudieron? Este mecanismo sutil de sentido común y nosotros no lo advertimos, creíamos simplemente que era una estigmatización, claro que era una estigmatización, pero era fundamentalmente una planificación de creación de subjetividades en una sociedad para producir la disociación. Yo lo que tengo, lo tengo porque, o no lo escucharon 20.000 veces, no le debo nada a nadie, no le debo nada al Estado, lo que yo tengo me lo gané yo, claro, laburaste, te rompiste el lomo, bueno, vamos a probar ahora qué pasa si haciendo lo mismo que hiciste durante los 12 años y medio tenés las mismas ventajas y los mismos beneficios, es simple. Este va a ser un maravilloso, y yo los invito, yo los invito, yo los invito que además, desde la universidad, de ayudarnos a desentrañar, a desentrañar estos sutiles mecanismos de penetración en subjetividades, también hagamos estudios de todo lo que los distintos sectores sociales, en regiones, en provincias, en municipios, lograron en estos 12 años y medios, y hagamos una comparación en un primer año, en un segundo año, en un tercer año, a ver cómo va la cosa. Son militantes políticos, porque los militantes tenemos por sobre todas las cosas la obligación, sobre todo aquellos que pertenecemos al campo nacional, popular y democrático, tenemos la obligación de simplificar nuestro discurso, hacerlo más sencillo, más accesible, y también abocarnos a desentrañar en discusiones estas cosas, discusiones que no pasan por un set de televisión, no, 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 las mejores discusiones nunca se dan en los set de televisión, se dan en el aula de la facultad, se dan en el barrio, en el taller de la fábrica, en la oficina, en el laboratorio. Son momentos difíciles en donde pareciera ser que se instala un sentido común contrario a los intereses de las grandes mayorías, pero lo paradójico es que pareciera ser asumido por las grandes mayorías en contra de sus propios intereses. Son momentos de confusión, son momentos que han sucedido en otras etapas de la humanidad, de oscurantismo, diría yo. Hay una suerte de oscurantismo, una hermosfera, se respira en el aire un cierto anti-intelectualismo, un anti-pensar, un anti-qué, todo es simple, que todo es en cuatro palabras, en 140 caracteres, que nadie se ofenda, porque yo uso Twitter también. en Twitter hay que escribir en 140 caracteres, lo que no se puede es pasar la vida pensando en 140 caracteres, porque entonces estamos en serios problemas. ¡Suscríbete al canal 13! ¡Suscríbete al canal 13! ¡Suscríbete al canal 13!